Otra vez nos encontramos con los oyentes de Fogón en Fogón. Les contaré un cuento zen que siempre me pareció sabio. Caminaban dos monjes en un largo camino hacia su monasterio, atravesando bosques, llanuras, hasta que llegaron a la orilla de un río. Eran uno viejo y uno joven. En la orilla del río se encontraron con una muchacha, visiblemente acongojada, que los abordó. ¿Por qué estás así? Le preguntó el joven. Es que mi madre se está muriendo, me han avisado y no puedo cruzar este río. Hay demasiada corriente y peligro que el agua me lleve. El joven inmediatamente le dijo, lo siento, nosotros no podemos llevarte, ni siquiera podemos tocarte. Tenemos reglas que dicen que tocar a una mujer lleva a quien sabe qué caminos. El viejo, mientras, se arrodilló y le dijo, sube. La muchacha, entusiasmada, agarró sus bártulos y se sentó sobre los hombros del viejo. El joven frunció el ceño y empezó a cruzar el río, mientras el viejo, un poco más atrás, con dificultades, atravesaba la corriente de agua con la chica ababucha, como decimos. Llegó entonces a la otra orilla y la chica quiso besarle la mano, pero le dijo, no, no, sigue tu camino. Y bueno, allí se separaron y continuaron el camino. Le faltaban por lo menos diez horas para llegar al monasterio. Iban en silencio y el joven visiblemente enojado. Cuando estaban ya a la entrada del monasterio, el joven dijo, no deberías haber tocado a esa muchacha. ¿Por qué? Porque sabes que está prohibido y la llevaste todo a lo largo del río, no solo tocándola, sino arriba de tus hombros. Y el viejo contestó, ah, ¿tú todavía la llevas? Yo la dejé del otro lado del río, simplemente. Este cuento nos habla de muchas veces cosas que llevamos, cosas internalizadas, cosas de nuestro pasado que todavía cargamos y que están permanentemente latiendo en el presente. Secretos que nunca hemos confiado porque nos avergüenzan, malas relaciones que continuamos llevando adelante y que no nos animamos a romper recuerdos olvidados, pero que todavía están ahí. Y que evidentemente si fuéramos más conscientes de ellos o contáramos esos secretos que nos parecen terribles, posiblemente no sucederían las catástrofes que a veces suponemos que van a ocurrir. Hay que aprender a descargarse de esa muchacha y poder entonces caminar el resto del camino aliviados. Aliviados. Gracias. Gracias.